Gracias mi querida Leti, tú también guapísima como todos los días y vamos a conocer todas las temperaturas y condiciones que nos esperan para este inicio de fin de semana que al momento la temperatura está muy agradable, 18 grados centígrados, a las 10 de la mañana tendremos cielos nublados, la temperatura sube hasta llegar a 23 grados y para esta tarde la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, un cielo con muy escasa nubosidad. Ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en las temperaturas hasta llegar a 22 grados centígrados. Mañana sábado se despejan completamente los cielos pero de igual manera amaneciendo con temperatura fresca de 12 grados centígrados, máxima de 22 el día domingo como ya le comentaba en los bloques anteriores. El pronóstico de lluvia empieza a activarse hasta en un 30%, lluvia ligeras también para la próxima semana el día lunes arrancando con 13 grados, máxima de 23 el día martes cielos completamente nublados. Asimismo para el día miércoles las temperaturas máximas que van de los 28 a los 31 grados centígrados y las mínimas de 15 a 17 grados y hasta el momento no hay pronóstico de lluvia activo. Para el resto del estado cielos nublados máximas que van de 29 a 30 grados centígrados, las mínimas entre los 16 a los 17 grados. Linares, Galeana, Doctora Arroyo, estas mismas condiciones de cielo, las máximas llegando casi a los 30 grados centígrados, las mínimas bastante frías allá para el municipio de Galeana baja la temperatura hasta 9 grados centígrados, prepárese bastante bien. Coahuila también, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Monclova, máximas de 25 a 26 grados, mínimas de 14 a 16 para Parras, para Torreón también, esta nubosidad sigue presente. Allá para el municipio de Arteaga se despejan los cielos, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento, las máximas que van de 24 a 26 grados, las mínimas un ambiente bastante fresco, marcando el termómetro en el transcurso de esta noche de viernes entre los 12 a los 14 grados, para Tamaulipas también, seguiremos con nubosidad presente, las temperaturas máximas siguen superando los 25 grados centígrados, las mínimas entre los 18 a los 20 grados. Allá para Matamoros nuevamente hay pronóstico de precipitación, lluvias intermitentes en el transcurso de esta jornada de viernes, máxima 25, mínima de 19 grados, Ciudad Victoria y Tampico, cielos nublados, máximas que van de 25 a 30 grados. Y para el Valle de Texas también en Dallas y en Houston hay pronóstico ligero de lluvia, las máximas que van de los 21 a los 26 grados, las mínimas un ambiente fresco 13 a 14, Laredo McAllen y también para Brunsley hay cielos nublados, las máximas que van de 25 a 28 grados, mínimas de 19 a 20 grados centígrados. En información nacional le comento que tenemos el sistema frontal número 40 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste de la República. Este sistema frontal viene asociado con una masa de aire frío y también con esta corriente de chorro subtropical. Esto mismo está generando pues las lluvias intensas, las rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, también una masa de aire frío bastante que se está desplazando por todo el norte, el centro también. Y vemos también de otro lado un sistema de alta presión que este mismo está localizado en niveles medios de la atmósfera, que eso está trayendo una onda de calor y también pues temperaturas algo calurosas y también un ambiente pues bastante estable. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante, quédese con nosotros.